representante andrés borero hizo delicada denuncia de contratos entre el min salud y rtbc cuestiona relación entre hermanos moles según el congresista de oposición entre las entidades se firmó un convenio que aparentemente tendría sobre costos la información la sacó del mismo ministerio de salud en medio del debate y moción de censura en contra del ministro de salud guillermo alfonso caramillo que se llevó a cabo en la plenaria de la cámara de representantes este martes 12 de marzo el representante a la cámara andrés borero hizo una denuncia que involucra a varios funcionarios y ex funcionarios del gobierno según le dijo porero a semana se hizo un contrato dentro del ministerio de salud y rtbc que según el congresista del centro democrático tiene varios problemas uno de ellos es que fue contratado directamente es decir que según porero se hizo a dedo además que el supervisor era juan pablo morris es funcionario del ministerio de salud y hermano de forma morris subdirector de rtbc la otra organización con la que se contrató eso no se ve bien aseguró el representante del centro democrático porero agregó que de acuerdo con lo que le han dicho fuentes al interior de la entidad y lo evidencian varias de las pruebas que encontró hay una alerta que en ese contrato se hayan presentado malos manejos uno de los temas cuestionables que halló es que habría presuntos sobrecostos en varios de los elementos y actividades que debía realizarse en el contrato el ministerio se ha resistido a darme la información que le he solicitado creo que voy a tener que acudir a la procuraduría a una tutela para que me entreguen información aseguró por ero el congresista del centro democrático dijo que una de las quejas que tiene sobre el contrato es que para las marchas del 27 de septiembre hubo gastos que pueden resultar llamativos por ejemplo se habla de la adquisición de 10 gorras por 2 millones 800 mil pesos por lo que cada una habría costado 280 mil pesos hay evidentemente sobrecostos afirmó porero también se adquirió un carro allá por 10 millones de pesos por otro lado según dijo el congresista se habría gastado 30 millones de pesos en una batucada a todo eso se le suma la producción de un vídeo por 22 millones de pesos relacionado al tema de la marcha adicionalmente hubo un foro al que fueron invitados varios congresistas por porero dice que el alquiler habría costado más de lo que vale normalmente un evento en ese lugar ese foro tuvo aparentemente también sobrecostos el señor morris hablaba de 583 millones de pesos y si uno consulta con el centro que hizo el evento nos hablan de que eso costó menos aseguró porero según el congresista del centro democrático luego de esas consultas la actividad que se realizó pudo haber salido por la mitad de lo que realmente les cobraron a las entidades del gobierno a todo ese panorama se le suma que habrían gastado 540 millones de pesos en propagandas publicitarias de radio y televisión para ambientar la reforma a la salud y que en esos mensajes mezclaban información con la vacunación en el país me parece que no tienen ninguna presentación cuestionó por él uno de los reclamos del congresista al uribismo es que supuestamente eso generaría un posible detrimento patrimonial el ministerio estaba gastándose recursos de todos los colombianos en ambientar una reforma donde hay un legítimo debate democrático esto de cierta manera contrasta con que al mismo tiempo de manera sistemática haya retrasado los pagos cuestionó representante a la cámara persona a eso se le suma que por ello también ha denunciado que se han retrasado los pagos de los presupuestos máximos relacionado con comunicaciones denunciamos que duplicaron del año 2022 al 2023 el personal relacionado con comunicaciones y tecnologías de la información del ministerio de salud pero creció en un 60 por ciento de recursos más o menos 2 mil 800 millones de pesos adicionales aseguró por él y